Gracias por ver el video 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 ¿De Tijuana? Sí, de Tijuana es la primera vez que venimos Y ustedes residen aquí o nada más también van de paso? Sí, también vivimos aquí Yo en Tijuana tengo muchos amigos testigos de Jehová ¿A poco? Sí, de hecho mi jefe ahorita ya no es mi jefe Pero sigue siendo testigo de Jehová Y me causaba mucho como interés platicar con él No más que ya no pude porque como ya no es mi jefe Ya platicaba mucho con él Pero por ejemplo él se mandó como depilar permanente la barba Porque decía que no estaba permitido Pero estaba, yo me llevo bien con él Estaba como, no sé, como bromeando Le digo, hey, pues ya se puede Y te quitaste la barba Hasta sabes que ya se puede Sí, porque como converso con él Y su hijo, uno de sus hijos pues le está dando carrera Porque ya se está dejando la barba Y con él tengo como mucha comunicación Entonces también sé que cambiaron lo de los pantalones en las mujeres Sí, estás muy actualizada Sí, digo que con él, no más ahorita Estos últimos, este último mes yo creo Pero yo me siento con él a comer Me siento con él Sí, o sea, se lleva muy bien Nos lleva muy bien, me cae muy bien Es que bien Pero sí me llamó la atención que como Que ya no se parece mucho esta religión a lo que era hace un mes, ¿no? Que lo de mi hijo Y luego también tenía un hijo a él Al que ya no le hablaba porque se había dejado de ser testigo Pero dijo que ya le podía hablar Sí Pues eso, ¿verdad? O sea, no es que uno dice Que cambie de opinión Sino que uno mientras vaya estudiando la Biblia Entiende mejor cómo reflejar la misericordia que tiene la Biblia Sí, sí Y digamos todo ese tiempo que no reflejaban esa misericordia Este, lo hacían como basado en qué? O sea, que era lo que ustedes les decían No tengas misericordia pero ahora ya ten misericordia Bueno, para aclarar siempre hemos tratado de ser así, ¿verdad? Por ejemplo, con los que solo que alguien sea testigo y ya no quiere ser No significa que no les hablemos Si no, la Biblia explica muy claramente que si alguien a propósito sabe lo que es malo Ajá, sí, perdón No, no te quiero... Sí, no, creo que me... No, pensé que me estaban marcando ya para el mensaje Ajá, perdón No, está bien Pues la Biblia dice que si alguien está haciendo algo malo a propósito Pues es mejor ya no juntarte con esta persona, ¿verdad? Hasta dice no saludarlos No saludarlos ¿Y por qué? Porque... Pero ya los pueden saludar, ¿no? Si alguien tiene una actitud Ok Si están mostrando que quieren hacer lo que es bueno, ¿verdad? Que sí Y ahí, o sea, siempre queríamos demostrar la misericordia hasta el punto posible, ¿verdad? Sí, sí Entonces ya entendemos mejor, ¿verdad? Pero es que siempre nos basamos en la Biblia En la Biblia Y cuando no le hablaban a estas personas, ¿era basado en la Biblia también? También, porque hay textos que dice claramente Pero el propósito no es para hacerlos sentir mal No es porque no los queremos, ¿verdad? Sino porque Dios, como es nuestro Padre Los padres a veces es necesario disipular a sus hijos, ¿verdad? Sí, sí ¿A qué fin? Para que Dios hable Para que tengan una buena vida Sino buenas personas, ¿verdad? Sí, sí, sí Y lo mismo con Dios Él nada más nos quiere Y quiere que aprendamos a ser personas maduras, felices Sí, ¿no? Sí, ¿no? Y estoy tratando como a entender bien Porque él, digo No, pues sí, él nos cae con el suelo Sí Sí, yo no me perdí porque yo pregunté a las personas y me dijeron Baja directo y ya de ahí te vienes caminando Ajá Tampoco porque es sangre De las partes separadas de la sangre Pueden sacar, no sé, otra palabra en español Ingredientes Hasta que pueden venir de otras fuentes que usan en medicamentos Pues así, ¿verdad? Ok Eso, para mí, como es una partejita que hasta pueden derribar de otras fuentes Yo no lo considero sangre, ¿verdad? Ok Pero sí es la plasma, que es un componente esencial de la sangre Eso es sangre Eso es sangre, a mí se me hace sangre Pero él, a lo mejor, no sé, en Tijuana, a lo mejor creen O todos los testigos creen en la misma O sea, siguen en la misma, ¿no? Porque sí me lo mostró No le sé decir exactamente dónde Pero sí entró a la página Y me mostró ahí, no sé, que decía Que antes no se permitía ni siquiera el plasma Pero del año 1900, no sé qué, 800 Se permite fracciones y plasma Que es que se mete a una centrifugadora la sangre Se da vueltas y se separa el plasma de lo que es en sí la sangre Ah, ok Pues y eso, pues, yo, bueno, no sé No escuché la conversación No sé el contexto, el artículo, ¿verdad? Pero ahí también te digo No es para ser, o sea, no estudiamos la Biblia para poner reglas así Para, como tú dices Ah, o sea, no importa eso Como dices, la misión y el amor Sino que esa regla No, no tratamos de ser así, ¿verdad? De ser así, sí Sí, porque lo que le pregunté eso De que si no se podía ni poquita Primero me dijo que no Y entonces yo le pregunté ¿Y pero los órganos sí se pueden? Y dijo, sí Digo, pero los órganos también trae sangre Adentro Y dijo, sí, pero poquita Y entonces se rió y nos reímos Pues porque pues se nos pareció un poco chusco Ya fue cuando me explicó lo de las fracciones Pero también tenía entendido que antes ni siquiera les permitía órganos No sé si sepan No La verdad es una muy buena pregunta Que yo nunca me he puesto a pensar en eso Pero sería bueno para mí investigarlo Para saber ¿Cuántos años tienes siendo testigo? Pues yo me bauticé como testigo hace... Déjame pensar En el 2007 ¿En el 2007? Ya, septiembre Sí, sí, sí Yo sí vi en una revista Pero que antes no se permitían tampoco órganos Y personas que escucharon la organización Porque también la organización les daba ciertos pasajes No recuerdo cuáles Pues algunos, uno perdió Uno de los que venían ahí Uno perdió su ojo Porque no aceptó un trasplante de algo que tenía que ver con eso Otro de riñón Entonces personas murieron Pero después dijo la organización Sí se puede Entonces a mí lo que me queda la duda es En la conciencia de quién De qué personas queda la vida de estas personas Los que se suicidan porque los testigos no le hablaron en mucho tiempo Y de los que no acercan órganos, por ejemplo ¿Quién responde por esas vidas? ¿Quién responde? Yo creo que deberían responder los hombres que escriben las revistas Creo yo, ¿verdad? ¿Y quiénes son ellos? Él me explicó porque yo le pregunté ¿Quién escribe eso? Nunca veo como los nombres Viene editorial de quién No sé, los dibujos, el color Pero en realidad de quién escribe No encontré Entonces le pregunté Me dijo que lo escribe el cuerpo gobernante Y que el cuerpo gobernante es el canal que Dios usa ¿Usted cree eso? Sí Sí Y lo creo porque lo dice la ley Aunque cambiaron tantas cosas así tan drásticas ¿Usted? Para mí yo no he visto tantos cambios Yo no los llamaría tan drásticos, ¿verdad? Sí, sí, sí Lo que tú estás diciendo se puede ver así Sí, sí Ajá, desde acá como yo no soy lo veo así Pero también hasta en mi vida que te digo O sea, salieron muchos artículos hace tiempo, no sé Pero en mi corta vida yo he visto muchos casos Cuando ellos, la dirección que nos han dado Las explicaciones en los textos bíblicos La ayuda que nos dan para entender principios bíblicos Yo he visto y experimentado que no puede venir de hombre Como por ejemplo, algo que tú dijiste Ah, esto no puede venir de los hombres, por ejemplo Por ejemplo, durante la pandemia Dieron muchas direcciones que Como por ejemplo, como uno va a saber Y hubo muchas, muchas Muchos problemas polémicos, ¿verdad? El cubrebocas, las vacunas El aislarse de otras personas, ¿verdad? Sí, sí Ahora que mencionan las vacunas También tengo entendido que no se vacunaban al inicio Al inicio de la organización también les prohibía vacunarse Pero sí, sí puedes checarlo en internet Sí, en la misma página Porque había una vacuna No, no todas las vacunas Había una vacuna que tenía cierto componente De la sangre que ellos pensaban, ¿no? Que era de la sangre No recuerdo hasta la enfermedad que prevenía esta vacuna Pero también muchos testigos murieron Ah, yo pensé en la pandemia Ah, no, no, no en la pandemia ¿Por qué te refieres a eso? Sí, me refiero más atrás Sí, no ahorita en la pandemia Este, y este cuerpo gobernante Que se supone que me dijo Que es el único canal que Dios usa ¿Sabe usted lo que sucedió en 1914, por ejemplo? Sí Cuando lo dijeron Muchas cosas sucedieron, ¿verdad? Ajá, 1914 Como no se cumplió la profecía Luego la movieron en 1918 ¿Cómo que no se cumplió? Ah, es que Oh, no, no sé Entonces no sabía En 1914 Hay un libro que se llama Millones que hoy viven no morirán jamás Ajá Y que dijeron que vendría la gran tribulación Y muchos testigos vendieron sus casas Todo lo que tenían ¿Sí se acuerda? ¿Sí sabe eso? Creo que es el discurso Ok ¿A qué te refieres? Y luego después de 1918 Lo movieron en 1975 Pero una pregunta Eso que dices ¿Eso era una profecía bíblica? No, era una profecía Que dio el cuerpo gobernante Ah, pero eso no es una profecía ¿Verdad? Es, está en lo correcto Eso no es una profecía Es una falsa profecía Sí Y yo como vivo cerca de En Tijuana Yo vivo cerca de San Diego Hay una casa que se llama Casa Betzarín Voy a buscarla también en la JW Es una casa que el juez Rutherford pensó Y profetizó que ahí iban a llegar Isaac, David Iban a llegar a esa casa Es una mansión De hecho si busca Betzarín En Google Ahora voy a probar A ver qué tal me quedó Me quedó bien sabroso Ahora voy a probar A ver qué tal me quedó Me quedó bien sabroso Ahora voy a probar A ver qué tal me quedó Me quedó bien sabroso Ahora voy a probar A ver qué tal me quedó Mientras tanto les informo Que los políticos transas Se roban 500 mil millones De pesos cada año Y ya compraron Un avión presidencial No quieren que se escuche mi voz Ni que aparezca en la televisión Me quieren borrar Me quieren borrar Sin corrupción Sin privilegios Sin privilegios Me quieren borrar Me quieren borrar No me tienen yo one man No, no, no No me tienen yo one man Vamos a ver No me tienen yo one man No, no No, no No me tienen yo one man De lujo, sin corrupción, no, no, sin privilegios, no, no Me quieren borrar, me quieren borrar No quieren que se escuche mi voz, no, ni que aparezca en la televisión No, me quieren borrar, me quieren borrar No quieren borrar, me quieren borrar No quieren borrar Vamos a tender No quieren borrar No quieren borrar No quieren borrar Gracias por ver el video.